El representante a la Cámara del Departamento del Cesar, Cristian Moreno, se refirió a la actual situación del programa de microbiología de la Universidad Popular del Cesar, tras la negativa del Ministerio de Educación para renovar su acreditación por no cumplir con el lleno de los requisitos. Yo creo que la universidad se ha politizado, lamentablemente. Yo creo que la universidad debe tener una reorganización. El rector que está haciendo un intento por por lo menos generar unas condiciones de estabilidad, pero la universidad viene muy mal. Y todo eso es como cuando empiezan a caer las fichas del dominó. Una va tumbando la otra. Y lo que se está viviendo en la universidad es producto del desorden administrativo, de las malas rectorías que han habido. Hoy lo que hay es una rectoría de transición. Y yo lo que esperaría es que ojalá se hiciera un ejercicio serio con la universidad, de apartar la política y de dejar entrar la academia nuevamente. Hay ejemplos de universidades públicas que se han recuperado, que están bien, que han funcionado mejor. ¿Por qué aquí no podemos? ¿Por qué aquí estamos retrocediendo? Apartemos la política de la universidad y devolvámosle la universidad a los estudiantes, a la academia, a que entren profesores calificados, a que las directivas sean realmente académicas y administrativas. Yo creo que si en algo los políticos podemos ayudar a la universidad es en apartarnos de ella y en buscarle las mejores condiciones para que funcione. Yo lo primero que le digo a los cesarenses es que uno tiene que tener claro a quién elige y qué tipo de elección se está dando. Esta es una elección de congreso. Los congresistas tenemos tres funciones básicas. Hacer leyes, que además es nuestra principal función, y ahí Cristian José tiene resultados importantes. Hacer gestión, lograr que inversiones, que programas, que proyectos del gobierno nacional se consoliden en las regiones. Ahí hemos hecho cosas muy importantes en Valledupar y en muchos municipios, en casi todos los municipios del Cesar, con inversiones que hemos traído del gobierno nacional para que lleguen a través de las alcaldías, para que lleguen a través de los ministerios, de los departamentos administrativos y se mejore la calidad de vida de la gente. Hemos logrado cosas que no han quedado como elefantes blancos, sino que han quedado como inversiones sociales que mejoran las condiciones de la gente. No como hace la gobernación, que terminan siendo inversiones mal hechas, mal ejecutadas, o como elefantes blancos que no le sirven a la gente. Y la otra función del congresista es el control político, donde hemos logrado con control político la intervención del Hospital San Andrés de Chiriguaná, del Rosario Pumarejo, la problemática de Electricaribe, y ahora de Afinia, que no estamos contentos con lo que está pasando, que le pagaran a los trabajadores de la Ruta del Sol, que le pagaran a la gente de Odebrecht, que quedó cesante, que quedó sin posibilidades de pago cuando ese contrato se terminó unilateralmente. Hemos alzado la voz por muchos sectores sociales y económicos. Esas son las funciones del congresista. Aquí se van a elegir cuatro representantes a la Cámara. Es necesario que por lo menos una única voz, la que ha venido alzando Cristian José Moreno, se mantenga. ¿Por qué? Porque eso garantiza equilibrio, porque eso garantiza que haremos oposición argumentativa, clara, concreta, frente a lo que está mal en el departamento. El departamento lleva una década perdida, donde la gobernación no ha invertido bien los mayores recursos que hay. En 10 años se han recibido 20 billones de pesos, más de 3 billones por regalía, 4,4 billones de recursos propios y más de 12 billones de pesos de inversión de la nación. Y hoy somos más pobres, 566 mil cesarenses pobres. De esos, 270 mil viven en la extrema pobreza. No tienen 140 mil pesos mensuales para vivir, para sobrevivir. El desempleo, la inseguridad, la universidad cayendo a los últimos lugares. El certificado de la Facultad de Microbiología se perdió. Una de las facultades más importantes en microbiología del país lo perdió la universidad, porque no hay calidad, porque no se están haciendo las cosas bien, lamentablemente. Porque no hay una rectoría que tenga en propiedad la posibilidad de tomar decisiones. Yo quiero que reflexionemos de lo grave que es la situación en el Cesar y que me den la oportunidad. Aquí el régimen y una familia, un sector político no se puede quedar con todos los espacios de poder como lo pretenden. ¿Para qué? Para luego seguir en la gobernación, seguir en la alcaldía de Valledupar y quedarse con todo. La situación en Valledupar no es distinta. Quieren vender en Dupar, después que decían que no, hoy se la quieren dar a un aliado estratégico que no plantea las soluciones. Aquí hay un desorden de ciudad. La ciudad crece desordenadamente. La inseguridad azota las calles, azota el comercio, afecta el empleo, afecta la generación de ingresos. Aquí se necesita un pacto para transformar y cambiar a Valledupar y al Cesar. Y eso es lo que Cristian José está planteando. Por eso nos une trabajar por el Cesar, nos une una esperanza, nos une Valledupar y nos estamos uniendo con todos quienes creemos que esto es necesario que tenga un cambio y una transformación.